Saludos y bienvenidos al Tiempo de la Información Deportiva. Esta mañana ha tenido lugar la recepción en el Ayuntamiento del Padelista Miguel Llanguas, que recientemente se ha proclamado Campeón del Mundo Sub-18. En primer lugar, como he dicho antes, muchas gracias por confiar en mí por este bonito reconocimiento que me ha dado entre todos. Sí es verdad que, como he dicho, que lo primero no es el fútbol, para mí el padel también es un deporte que va a llegar a lo más alto, y por ello estoy muy contento de que en Motril se practique y se juegue más gracias a lo que estoy haciendo y otras personas en otros distintos deportes. Y bueno, un poco entre todos, apostando por el deporte y por todos los jóvenes que algún día podamos tener el nombre Motril en la camiseta y que se vea por todo, como has dicho tú, por México, bueno, por diferentes partes de América y Europa. Y nada, lo segundo, gracias a mi familia que está ahí siempre, apoyando a todos, que somos, bueno, todos somos gran familia. Al final, y nada, esperemos que el año que viene haya un World Padel Tour en Granada para que podáis venir a vernos, que este año no ha podido ser, finalmente, y nada, que muchas gracias a todos por apoyarme y por que en el futuro tengamos muchos éxitos juntos. Por su parte, el concejal de Deportes, Daniel Ortega, ha resaltado el futuro que tiene el jugador por los logros que lleva conseguidos. Es decir que un niño con esa edad, con tu edad, que llegue a la altura que está llegando, para Motril es un orgullo, para todos los motrileños nos sentimos súper orgullosos y desde este grupo de gobierno tendrá siempre todo nuestro apoyo y en especial desde el área de deporte decir que cuentes con nosotros para lo que podamos ayudarte y nada, nada más que decir. Finalmente, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha felicitado a Miguel Llanguase y a su familia por los triunfos, fruto del esfuerzo y de la constancia. La verdad es que es un honor y un orgullo, y creo que hablo el nombre de los miembros de la corporación, recibirte a ti, Miguel, hoy aquí en el Ayuntamiento. La verdad es que, como te he dicho antes, tenía muchas ganas de conocerte, porque a tus padres y a tu familia, a tu abuela y a tus tíos sí que los conozco de toda la vida, pero a ti no te conocía, te he hecho un seguimiento a través de las redes y tenía muchas ganas de conocerte. La verdad es que no me has decepcionado para nada. Bueno, ya como te he dicho, estamos apostando por promocionar, aquí está también el concejal de deportes, por promocionar el deporte y a nuestros deportistas. Y como te decía también antes, no todo es fútbol, ni otros deportes de masas también. Hay una serie de motileños que estáis llevando con vuestro esfuerzo y el de vuestra familia estáis llevando el nombre de motril. Bueno, tú por toda Europa, incluso has pegado el salto al charco y en México. Y es muy importante que la institución, en este caso el Ayuntamiento, que somos la Administración más cercana, pues tengamos un reconocimiento para vosotros y que sepáis que estamos con vosotros, que no solo tu familia, que es lo más importante, o como decías tú, tu abuela, que es la mejor de tu casa, sino que, bueno, pues que también tienes el apoyo, porque aquí estamos, somos los representantes de la ciudad de Motril y que tienes también el apoyo de tu ciudad y que te deseamos lo mejor, lo mejor, y que llegues lo más alto posible, porque va a ser siempre un orgullo para nosotros. Gracias por ver el video.